Con el objetivo de difundir y promocionar las actividades organizadas en Castelnobo por particulares, asociaciones y otras entidades, desde la Concejalía de Educación, Cultura y Deportes se ha abierto una agenda cultural en línea que será actualizada y revisada periódicamente para ofrecer a los vecinos y visitantes interesados toda la información sobre eventos culturales y de ocio que se realizan en el municipio a lo largo del año. Así instan a todos los organizadores a que les hagan llegar al ayuntamiento, bien en horario de oficina, bien vía telemática, todas sus propuestas con la mayor antelación posible para que se aparezcan en la agenda cultural. Entre todos pueden hacer de Castelnobo un pueblo más dinámico y activo. A la agenda cultural se puede acceder a través del menú principal de la página web de Castelnobo.